¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No hay viernes! ¡Tú malo! ¡Vamos! 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 ¡Invénits! ¡Gracias! 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 ¡Gruygen! ¡Gruido! ¡Gruido su amable! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! ¿No um a cara? Si me llego a enterar antes Andrés Ahí, ahí, eso Mario Eso, con dos pomas 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 Hay un percance Esperaros Y esto como pone que... Ah, y pone que está grabando Si esto ya es... Oye, que sigue grabando Que es lo mejor No, no Que ha seguido grabando Porque está enchufada Es que se ha caído la... No, y va, y va, ¡niまた $2,000!